La educación comunitaria es una estrategia educativa y social importante para sostener las trayectorias educativas de los estudiantes de todos los niveles. Nosotros, desde que nos hicimos cargo de la Secretaría de Política Socioeducativa, en donde está la Dirección de Educación Comunitaria, donde dependen estos proyectos, estamos haciendo una reformulación de la educación comunitaria, viendo todo el trabajo que se venía haciendo y también atendiendo las demandas que hoy tenemos. Tenemos una realidad educativa compleja, la que tenemos que asistir desde la educación comunitaria, y en ese sentido estamos respondiendo a alineamientos políticos educativos de la gestión ministerial, que tienen que ver con la alfabetización y con la revinculación y acompañamiento a los estudiantes que están abandonando el nivel medio. Entonces, estamos tomando la educación comunitaria como esa estrategia de inclusión y de acompañamiento. Por eso hay una revisión de los proyectos que han presentado distintas instituciones de la comunidad. La educación comunitaria, por años, vino recibiendo proyectos comunitarios para implementar en varias comunidades. Estamos hablando de fundaciones, de organizaciones sociales, de comunidades indígenas, de municipios y de un montón de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Hasta ahí, nosotros tenemos dos líneas de trabajo que se vinieron poniendo en marcha con esta educación comunitaria. Uno son los espacios de primera infancia, en donde tenemos educadores comunitarios en los centros de desarrollo infantil, en los CDI, tanto de los municipios como del Ministerio de Desarrollo Humano. Allí tenemos educadores comunitarios con titulación en nivel inicial para que puedan hacer ese trabajo de acompañamiento y fortalecimiento de estos espacios de primera infancia. La otra línea son los proyectos educativos comunitarios, que son los que están en marcha en los distintos barrios y localidades de la provincia. Y allí tenemos muchas organizaciones que trabajan en arte comunitario, en salud escolar, en clases de apoyo, en arte comunitario, en deporte social. Son múltiples y variadas las líneas de trabajo. Eso lo estamos reordenando a partir de esta nueva gestión y obviamente ha llevado todo un tiempo más de lo habitual y está en estudio, en revisión. Puntualmente de la gente que hoy está acá en el Ministerio informando sobre sus proyectos, ellos el año pasado tenían 13 cargos de educadores comunitarios como Fundación Juanita Moro, este año se presentan como Fundación Kispicay. Algunos de ellos están muy bien formulados, tienen una buena propuesta educativa planteada y otros están todavía sujetos a revisión y eso el equipo técnico los está trabajando. De todas maneras me acaba de dar instrucción a la señora ministra de ir recibiendo, ir haciendo la devolución técnico-pedagógica de estos proyectos para que podamos ir habilitando, en los casos que correspondan, aquellos proyectos que han sido presentados. Bien, Ana, con el cambio de tema y está vinculado a la reciente reunión con autoridades de la Cámara de la Construcción, eso es en el marco de algunas reformas edilicias en las instituciones, sobre todo considerando de que, de acuerdo al relevamiento que hacemos en algunas escuelas, hay ventanas que no están en buen estado, frente a las bajas temperaturas, afecta de manera a los estudiantes y educadores. Muchos no pueden utilizar, calentar ni siquiera la pava o conectar pava eléctrica ni estufas porque el sistema de cableado no es óptimo. ¿Cómo afrontan esta situación? Sí, el problema de la infraestructura educativa sabemos que es un problema complejo, que viene con su historicidad ya en este tema, y lo que nosotros estamos planteando es que hay que poner en valor el esfuerzo que está haciendo la provincia, obviamente, en sostener la obra pública. Recordemos que a través de educación es el único espacio hoy donde la obra pública se está haciendo efectiva, a través de la construcción de las escuelas y de la reparación integral. Obviamente que estamos condicionados a las cuestiones presupuestarias. No hemos logrado que todo el conjunto de los 700 edificios ingresen en los programas de reparación, pero sí hemos priorizado a aquellos que tienen problemas edilicios de larga data. Así que estamos trabajando en esas dos líneas. Una que es la construcción de los edificios nuevos y la otra que tiene que ver con la reparación integral. Y el Ministerio, con recursos propios, está trabajando en las refacciones de menor envergadura. ¿Cómo son esto lo que vos haces mención, la reparación de los sanitarios, de puertas, de ventanas? Lo estamos haciendo. Obviamente estamos hoy superados por las demandas, entendiendo las cuestiones climáticas, pero se está trabajando en ello. Y por eso es que hemos pedido también la colaboración del sector de la construcción para que nos acompañen en la posibilidad de abrir un poco más la convocatoria y poder, por supuesto, trabajar con cooperativas, con otros emprendedores que nos pueden ir ayudando en esta posibilidad de mejorar las condiciones de iglesia de las escuelas. Es muy pronto esta consulta o arriesgarse sobre el panorama que pueda presentarse en los próximos meses, pero el anhelo de algunas instituciones es poder contar con calefacción frente a la baja temperatura. ¿Eso podría ser posible? Sí, hemos tenido la demanda de algunas escuelas que piden mejorar el sistema de calefacción. Algunos con aporte de la cooperadora se han ido incorporando estos dispositivos. En otros tenemos problemas, a lo que hacías referencia vos, respecto a las instalaciones eléctricas que tienen que ser adecuadas para poder... Algunos no tienen ni siquiera calefacción. Sí, tenemos un panorama diverso, donde tenemos escuelas que no tienen las condiciones eléctricas adecuadas para la instalación de nuevos equipamientos. Tenemos esas escuelas con los equipamientos que no los pueden poner en funcionamiento porque no están las condiciones. Es decir, es variada la situación, pero desde infraestructura educativa sí se está atendiendo estas situaciones en forma particularizada por escuelas. Estamos asistiendo a las escuelas a partir de esta posibilidad de atención de los recursos propios y de acuerdo a las prioridades estamos atendiendo situaciones concretas. Por ejemplo, acercando calefacción o estufas a todos los cursos de una escuela donde sabemos que la realidad por los horarios y por la situación del edificio necesitan calefacción. Por último, ¿ustedes han notado una baja en cuanto a la presencialidad de estudiantes en las instituciones escolares? No tengo el dato preciso, pero sí hay situaciones que están siendo desveladas, que tienen que ver con los horarios de la jornada extendida, las distancias entre el lugar de residencia y el lugar de la escuela. Es decir, hay múltiples factores que desde el planeamiento estratégico hoy se están atendiendo para revisar algunas cuestiones, prever otras y poder establecer los cambios necesarios respecto de los problemas que se presentan para el traslado, la permanencia y la asistencia de los estudiantes en las escuelas, que obviamente está sujeto permanentemente a un monitoreo, a un acompañamiento a través de los supervisores, a través de los directores. Eso es una constante en la gestión ministerial de las mesas de trabajo con todos los equipos directivos para saber cuáles son las realidades respecto de esta situación donde hay estudiantes que ya van manifestando cantidad de inasistencias. Nosotros en el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, tenemos los dispositivos, tenemos los dispositivos de alerta que ya nos van avisando cuando un estudiante está teniendo muchas inasistencias. Y ahí activamos todos estos dispositivos para que a través de promotores socioeducativos asistan al hogar, vean la situación familiar, social y educativa y hagamos el acompañamiento educativo. En eso estamos trabajando desde la Secretaría de Política Socioeducativa Celeste en un programa que se llama El Hijo Creer, que tiene que ver con la necesidad de revincular a aquellos estudiantes que se han ido de la escuela y pensar su regreso al espacio educativo con un acompañamiento estratégico educativo, con acciones socioeducativas que logren sostener esa trayectoria durante todo el ciclo electivo. De verdad, estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Ministerio de Educación a través de todas las secretarías del Ministerio para lograr las trayectorias escolares sostenidas. Tal cual. Bueno, y por último, ¿el panorama se va a profundizar si es que se concreta que ya no sea más gratuito el boleto, como lo analiza el Intendente? ¿Se habló de ese tema? Acabamos de mantener una reunión entre la señora Ministra y el señor Intendente Raúl Jorge. Este tema obviamente forma parte de la agenda y estamos viendo todas las alternativas posibles para anticiparnos al regreso de las escuelas después del receso escolar. Así que hay un buen diálogo, por supuesto, entre el gobierno provincial y municipal, pero también se están haciendo todas las acciones ante el Senado, la Cámara de Diputados y, por supuesto, ante el gobierno nacional. Pero estamos pidiendo la intervención de los legisladores nacionales para que nos acompañen en este reclamo de desigualdad que tiene el gobierno central frente a las provincias, en donde la asignación de recursos presupuestarios para el subsidio del transporte se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias no se les ha dado absolutamente nada de recursos para obtener este subsidio del transporte. Pero se habló de que ya no va a ser gratuito, por lo menos después del receso invernal, ¿van a tener que pagar los chicos un mínimo costo? Obviamente que está la intención del gobernador y del intendente que sigue siendo gratuito, por eso se está buscando la forma de sostener este servicio, porque además recordemos que es un servicio aprobado por ley, así que estamos haciendo todas las gestiones ante el gobierno nacional, pero también ante el Senado de la Nación para que intervenga y pueda sostener esta política del gobierno de la provincia de garantizar el transporte gratuito para nuestros estudiantes en todos los niveles.